Muy buenas tardes, bienvenidos al tercer día de la Semana Mundial del Inversionista. Tenemos un gran taller, ahorro, inversión, fallar para aprender. Estas son algunas de las instituciones que nos acompañan en esta semana dedicada a la educación financiera y a la protección del inversionista. Permítanme presentarme, mi nombre es Juan Antonio Lillo, soy el jefe del Finance and Investment Lab, Philip Ducil. Les cuento que tuvimos una inauguración muy interesante con la supervivencia de mercado de valores con Bloomberg y el día siguiente, martes, tuvimos un workshop muy interesante sobre coberturas y mercados de derivados. Ahora yo les voy a presentar a Karina Díaz, que es la coordinadora del Laboratorio de Finanzas de la Universidad Argentina de la Empresa. Adelante Karina. Bueno, muchas gracias Juan, buenas tardes a todos, muy buenas tardes y bienvenidos también. Este es nuestro tercer día consecutivo de esta hermosa semana que estamos transitando de la Global Investor. Van a disfrutarlo como lo venimos haciendo desde el primer día y las actividades que realizamos en el día de ayer y lo que vamos a realizar en el día de hoy. Espero que sea bueno, de vuestro agrado, que puedan tratar de incorporar todo ese conocimiento ávido que ustedes tienen y esa motivación interna por aprender. Este es el momento, este es el espacio y bueno, estamos reunidos justamente para poder brindarles las herramientas que les van a permitir a ustedes poder ir perfeccionando este maravilloso mundo de las finanzas. Bueno, vamos a dar comienzo, vamos a tener una tarde muy movidita, muy interesante y vamos a darle paso a mi querido colega William Zuluaga, que es el responsable del observatorio de finanzas director de posgrado de la Universidad de Weam. Bueno, muy buenas tardes William. Muchas gracias Karina, eres muy amable, muchas gracias a nuestro a nuestro equipo de UCILI UADE por esta muy cálida presentación. Estamos en este momento colaborando precisamente en esta semana de la World Investor Week. Para mí es un gran orgullo estar apoyando desde la Universidad de Danisto. Nosotros, como saben, las personas que se están conectando, somos la Universidad del Emprendimiento Sostenible y estamos bastante emocionados de poder tener este evento que pues estamos haciendo en colaboración con un aliado que es Clever Finance y estamos lo haciendo en conjunto con diferentes entidades del ecosistema también de emprendimiento, sobre todo con un motivo, un motivo muy importante y es entender esa relación entre el ahorro y la inversión. Y como, o qué mejor manera de entenderla, que a través de, digamos, de contarla de vive voz de las personas que están allí. También estamos obviamente en conjunto con Itaú, un aliado súper clave en esta, que sin el cual efectivamente este evento no pudiera haberse dado y estamos bastante, bastante, digamos, contentos de estar acá. Entonces, de mi parte, creo que es la, es la, es la mayor, la mayor ventana de oportunidad para todos los, aquellas personas que quieran saber de viva voz qué pasa, qué pasa a partir de la experiencia, qué pasa efectivamente cuando uno pues tiene esta oportunidad de cometer errores y efectivamente a partir de ese aprendizaje y los errores, o ese aprendizaje no hay errores, sino aprendizaje, las nuevas maneras de entender, digamos, nuevas maneras de innovar, podemos llegar a una, a una visión diferente. Entonces, estoy muy contento por ello. Estamos entonces en este momento colaborando con nuestros aliados, con Andrés Heredia. Él en este momento está en la sala. No sé si Andrés, ¿puedes levantar la mano? ¿Estás por allí? Sí, allí está. Ah, listo. ¿Aló? ¿Andrés? Bueno, ya estamos ingresando precisamente con, con nuestro aliado. ¿Aló? Ah, y sigue Catalina de Fuck Up. Ah, sí, perfecto. Bueno, y aparte de todo tenemos en este momento, aparte de todo este gran, digamos, evento que estamos mirando, estamos por primera vez en la Universidad de Andrés. Creo que esto nunca se había dado, Catalina, tú me corregirás. ¿En la Universidad de Andrés nunca ha colaborado con el Fuck Up Nights alguna vez? No, esta es la primera vez que vamos a compartir escenario, aunque sea virtual, así que muy emocionados. Ah, súper bien. Entonces, pues es la primera vez que tenemos este evento y pues para mí es un orgullo apoyar esto desde la, desde, desde esta alianza que estamos haciendo con la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad Argentina de la Empresa. Una, yo le llamo como una triple corona desde, desde Latinoamérica, en la cual estamos colaborando de manera bastante interesante para promover las finanzas y la educación financiera que, por supuesto, en estos espacios de, 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 de pandemia, pospandemia, pues nos están abocando. Entonces, pues nada, Catalina, estoy muy contento de dar la bienvenida en este, a este evento. Y bueno, sin más preámbulos, quiero saber entonces, de acuerdo a nuestro, a nuestro espacio, ¿qué crees que, que nos seguiría, pues, para continuar con el evento, Catalina? Vale, entonces, eh, quiero compartir pantalla, porque ya entramos como al mundo del FOCAP, pero mientras hacemos eso me encantaría que la gente que está conectada, eh, nos diga, nos diga de dónde son, eh, si estudian, trabajan. ¿Se ve, se ve mi pantalla? Perdón. Sí, se ve, perfecto. Ok, listo. Entonces, eh, la gente que está conectada, que nos diga de dónde, de dónde son, si estudian, trabajan, si están tomando alguito, y si alguna vez han ido a alguna FOCAP night. Entonces, ahí en el chat pueden ir escribiendo con confianza. De Bogotá, trabajan, gracias a Alberto. Genial, sigan escribiendo. Me encanta que, que tengamos, eh, personas también de otros países, para recordar que también FOCAP night está en más países, que más adelante les voy a ir contando. Bueno, pero bueno, ahí ya vamos. También, díganme si han estado en alguna FOCAP night. Y bueno, primero, como decía William, me encanta estar acá, eh, me encanta poder estar en estos espacios que casi no, no tenemos abiertos para hablar de eso, que a veces nos da miedo, que son estos fracasos financieros, eh, o, sí, o estos fracasos que de alguna manera nos tocan el bolsillo, y que nos da el siguiente paso para que nos dé un poco de miedo, arriesgarnos a más cosas. Y pues este evento obviamente no estaría al aire y no estaría aquí hablando con ustedes, sino fuera por nuestros, eh, aliados patrocinadores, como el Banco Itaú, Colombia, la Universidad EAN y Clever Finance, quienes nos tocaron la puerta y nos invitaron a participar, eh, y abrir este espacio, eh, transparente y, eh, sin filtro. Porque así es todo lo que hacemos en FOCAP nights. Y bueno, ¿cuántos ya habían conocido o han estado en un FOCAP? Ah, para José de la Rosa, este es el tercer FOCAP, me encanta. Bueno, varios ya han estado, súper. Bueno, hay algunos que no han participado. Para los que no saben, y este es su primer FOCAP, les voy a contar rápidamente, eh, que es FOCAP nights. Nosotros somos un movimiento global, eh, que busca resignificar la palabra fracaso y eliminar todos esos paradigmas que limitan nuestra vida. Que no nos dejan ir un poco más allá de lo que podemos dar, eh, y que nos dejan como en una zona de confort un poco maluca. Eh, nosotros vivimos sin filtro y nos gustan las cosas reales, sinceras. Y a mí me encanta decir que nosotros nacimos de una borrachera. Y nacimos de la borrachera de estos cinco personajes que ven en la pantalla. Que una noche en Ciudad de México, eh, como cuando uno se reúne con amigos, empezaron a tomar mezcales y cerveza. Y, pues, ya un poco cansados de que todos los eventos a que iba, como todo era perfecto y todo el mundo era exitoso y todo era, todo era genial. Pero ellos en su vida profesional, tanto en emprendimiento como en empresa grande, no todo era color de rosa y nadie estaba hablando de eso. Entonces, en ese momento de vulnerabilidad con tragos y mezcal en la cabeza, empezaron a contar y abrieron un espacio entre ellos para contar esas historias de fracaso. Esas historias que les habían dolido, pero que les habían dejado un aprendizaje puntual. Y que de alguna forma los estaba llevando a lo que en ese momento eran ellos. Y desde esa noche en Ciudad de México, eh, donde se quitaron todos la máscara, donde hubo un momento de vulnerabilidad, eh, y se unieron más. También en ese momento se volvió un momento catalizador y dijeron, esto hay que seguirlo haciendo. Y se prometieron al siguiente mes poderse encontrar con más personas, con amigos de ellos cercanos, y seguir contando historias. Y desde esa noche hasta esta tarde noche de hoy, ya estamos en más de 321 ciudades y 91 países. Y hemos contado más de 2.000 historias de fracaso en diferentes idiomas, porque bueno, estamos en casi el 47% del mundo. Entonces, donde quieran ir, ustedes buscan Focap Nights y seguro van a encontrar buenas historias de fracaso. Porque además de reunirnos mensualmente con emprendedores, estudiantes, con todas las personas, también trabajamos con empresas. Y estas son algunas de nuestras empresas en donde también están apoyando la transformación de cultura en torno al fracaso. Porque nuestro objetivo, como les comentaba, es ayudar a las personas a romper los paradigmas sociales que limitan nuestra vida y que nos dejan en un lugar como plano. Porque normalmente nosotros nos mostramos y queremos cosas que se ven como Jane y Jack ahí, la foto perfecta en el Titanic y que todo va a ser genial. Y le mostramos a nuestros jefes, a nuestros clientes, a nuestros papás de que todo está bien. Pero la realidad es otra. La realidad se parece un poco más a esta imagen donde mientras se toman las fotos, se estrella ese pájaro en la cara de ella. Y para llegar a esas cosas que nosotros queremos, pues nos vamos a ir enfrentando a cosas. Entonces, Focap Nights se enfoca en esa realidad, en esas cosas que son el proceso, que vivimos durante el proceso. Y que nos van llevando a lo que realmente queremos. Porque como decimos, el fracaso duele, pero instruye. Aquí en Bogotá, llegamos en el 2014. Y después de varios Focaps, un tiempo sin hacer eventos y todo, pues hemos aprendido también un montón sobre fracasos en la ciudad y en el país. Porque también hemos trabajado con los Focaps de otras ciudades. Y aquí en Colombia, por si alguno es de esta ciudad o quiere asistir a alguno de sus eventos, estamos en Cali, en Medellín, en Bucaramanga y Popayán. Así que súper bienvenidos a todos los eventos. Y en los demás países también. Estamos en Buenos Aires, en Lima, en Santiago del Estéreo. Bueno, en muchas partes también. Así que súper bienvenidos. Y bueno, en esta búsqueda también de eliminar paradigmas y en esta búsqueda de transformar la cultura del fracaso, pues nos encantó esta invitación y empezar también a transformar esa cultura del fracaso financiero. Y entender qué es lo que nos sucede. También podemos sacar ideas innovadoras, ideas que nos apoyen un poco a unos y que nos fomenten más ahorro, mayor inversión. Y por eso, en este evento, queremos hacer la presentación, que la voy a hacer más adelante, del E-Challenge Itaú 2020, que es una iniciativa del Banco Itaú, la Universidad EAN y Clever Finance. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto, porque seguro ya quieren escuchar las historias de fracaso que nos acompañan el día de hoy. Y para no demorarnos más, quiero comentarles cómo va a ser la dinámica. Normalmente, nosotros tenemos tres speakers y cada uno de estos speakers tienen siete minutos para compartir su historia, acompañados de diez diapositivas. Al terminar esos siete minutos, nosotros, los invitados, podemos hacerles preguntas de lo que ellos nos expongan, por si tenemos alguna duda o queremos hacer algún comentario. Entonces, para eso, les voy a pedir que en la parte de abajo, donde dice chatear, ustedes me dejen las preguntas que yo después les voy a hacer a los speakers. ¿Les parece? Entonces, ahora como ya todo está listo, vamos a comenzar con nuestro primer speaker, que él es Juan Pablo Andrade. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, Cata, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Genial, perfecto. Entonces, mientras Juan Pablo va a proyectar su presentación, yo les quiero contar un poco. ¿Me abres para presentar? ¿Me permites, por favor? Sí. Ya. Bueno, les cuento. Juan Pablo es consultor en estrategia comercial, sin embargo, inicialmente él quería ser tenista profesional. Me encanta contar esta parte tuya. Pero hizo toda su parte profesional en el área comercial y de ventas y ha trabajado en empresas como Bacardí, ProTela, Domecq, ProTabaco y entre muchas más. Entonces, Juan Pablo, bienvenido y es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo Andrade. Hola, soy de AIP, estrategias comerciales. Soy empresario y consultor. Siempre lo primero que cuento es que soy casado. Llevo 14 años casado. Es mi segundo matrimonio. Tengo tres hijos, un niño de 22 años y dos chiquitos, uno de 9 años y otro de 12 años. Bueno, como digo, Cata, tengo una historia un poco más de 30 años de empleado en diferentes compañías nacionales y algunas multinacionales como gerente comercial y gerente general. Mi último cargo fue en una compañía muy grande que se llama Avícola AAA, que es una de las avícolas más grandes del país. Yo era el gerente comercial y de logística. Hubo un cambio de gerente. Quería una persona más joven. Salí de la compañía. Cuando salí, con toda la experiencia que tenía, empecé a buscar trabajo. Duré un poco más de tres meses pasando muchas hojas de vida. Eso fue hacia el año 2015. Pasado tres, cuatro meses, mi esposa me dice, mira, creo que llegó la hora de independizarte. Tienes una gran experiencia. Has ayudado a muchas personas a formar empresas, a formar emprendimientos. Dedícate a lo que más te apasiona, que es la parte comercial, la parte de asesorar. Y me dijo una frase que me marcó que yo era el producto y que ella me iba a mercadear. Entonces empezamos a hacer consultorías. Empecé a hacer varias asesorías. En un momento dado, un compañero de protabaco que se había ido a México a montar una tabacalera, me llamó, me invitó como bróker. Él había montado una compañía comercializadora en México. Él vive en Guadalajara. Tenía una comercialización internacional para que fuera su bróker en Centroamérica y parte de Sudamérica. Yo había desarrollado una serie de vínculos con varias empresas, entre esas en Colombia, con una compañía muy grande que se llama D1, que en este momento es la compañía retail más grande que hay en Colombia. Tenía una fuerte relación porque había desarrollado el negocio de los huevos con ellos. Hago un acercamiento con ellos, con todo el portafolio que tengo de México para traer productos y en una conversación me piden que tienen un problema con tocineta, que tienen un problema grave, que le ayuda a conseguir tocineta. Tratamos de conseguirla en México, en Estados Unidos para importarla, lo cual salía demasiado costoso. Era imposible importarla, entonces nos acordamos que el principal accionista y presidente de ProTabaco había montado una compañía de alimentos cárnicos premium que se llama ProAlcar. Me acerqué a ellos, les conté el proyecto, la iniciativa de desarrollar una tocineta para D1. Hicimos la muestra, fui a D1, la presenté con los costos que habíamos sacado, quedó aprobado. Cuando montamos todo el esquema comercial, el flujo, todas las proyecciones que se necesitaban, cuando empecé la conversación con esta persona, un señor ya mayor, 85 años, me dice que no le interesa, que más bien nos vende su parte de la compañía, que él ya está muy viejo y quiere retirarse. Hablo con el que hoy es mi socio, que era el que me había contratado como broker, que se volvió socio y montamos una compañía que se llama Grupo Camp. Él tiene un capital, compramos la parte de ProAlcar, que era el 70%, hicimos una serie de inversiones para desarrollar el negocio. Él tenía una vasta experiencia en operaciones, pero en cigarrillos, y yo mucha experiencia comercial en diferentes categorías. Empezamos el proyecto, el otro socio que había en la compañía, el otro que tenía el 30% era un ingeniero mecánico, también de protabaco. Nos metimos, teníamos, estábamos codificados en el cliente más grande que había en ese momento en Colombia, con el de mayor expansión. Empezamos a desarrollar la tocineta, esta compañía vendía 5 toneladas mensuales, con la tocineta pasamos a 30, a 22 toneladas mensuales. Un cambio bastante grande, se necesitaba un capital de trabajo que pusimos. Como no teníamos mucho conocimiento de la industria de cárnicos, no sabíamos que a partir de junio, en Colombia y en el mundo, las materias primas de cerdo empiezan a tener un incremento bastante grande. Nosotros importábamos la materia prima de Chile, nos llegó un contenedor con una serie de problemas que no era lo que habíamos pedido, después nos llegó otro, nos llegaron tres contenedores, nos tocó hablar con Chile para hacer el reclamo, mientras tanto dijimos, no, compremos en Colombia, empezamos a comprar en Colombia con un 80% de incremento en la materia prima, lo cual nos llevaba a perder plata. Dijimos, aguantemos, esto se va a solucionar, seguimos, se nos acabó el capital de trabajo que teníamos, empezamos a pagar incendios consiguiendo plata en un banco, en otro banco, ya los bancos ya no teníamos más capacidad de endeudamiento, empezamos a buscar plata en terceros, en banca, plata extrabancaria, llegamos a pagar el 2.5 de interés mensual para poder soportar la operación, pero estábamos con D1, habíamos codificado otro producto y teníamos un proyecto de dos productos nuevos, bastante rentables, con unos volúmenes bastante grandes. seguimos perdiendo plata, seguimos aguantando, seguimos adquiriendo préstamos por todas partes, D1 presentamos los dos productos nuevos que nos iban a sacar del hoyo en que estábamos, quedaron aprobados, a raíz de la pandemia se aplazó y hasta el año pasado, hasta el mes pasado quedó aprobado, el producto quedó aprobado, ya lo tenemos codificado, pero tenemos una compañía con unas ventas, una potencial de venta muy grande, pero con unas pérdidas muy, muy grandes por las malas decisiones financieras que tuvimos, o la mala planeación financiera. ¿Qué nos queda como conclusión y qué aprendizaje saqué yo, lo cual es lo que me ha fortalecido en todas estas asesorías y consultorías que estoy haciendo en emprendedores que quieren entrar a compañías como D1? Uno siempre buscar un aliado, así no sea su socio, o contratar o tener un asesor que haya estado en la industria, que conozca el mercado, la industria y lo que pasa en la industria. Lo segundo es que uno debe planear el flujo de caja en su peor escenario y no en el escenario más optimista, en el mejor, porque tiene al mejor cliente y el que mayor volumen le da. Y no se deben tomar decisiones financieras sin el apoyo de un experto. Ninguno de nosotros era experto financiero, tomamos decisiones erradas, lo cual nos llevó a perder muchísima plata, estuvimos a punto de entrar en ley de insolvencia, afortunadamente ya estamos casi saliendo, pero digamos que esos son los grandes aprendizajes de este error. Y una frase que yo le digo a todas las personas, todas las empresas y emprendedores, hay que enfocarse en lo importante y no en lo urgente. Cuando uno está en esa situación que estuvimos, empieza uno a enfocarse en cosas que son urgentes, pero no en lo importante que lo ayuden a salir del hueco en que está. Bueno, pues esa es mi presentación, mi pequeña historia. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo Andrade de AIP Estrategias Comerciales. Juan Pablo, muchísimas gracias. Qué puntual, siete minutos exactos. Me tienes bien entrenado. Sí, eso veo. Genial. Bueno, recuerden que en el chat nos pueden dejar las preguntas que tengan para Juan Pablo. Dime. En el chat nos pueden dejar las preguntas que tienen para Juan Pablo y aquí están los datos. Y, espérense, abro aquí nuestro chat para poder revisar si hay preguntas. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue tu relación con tu socio allá en México y, pues, con estos problemas financieros que estaban teniendo aquí en Colombia? Pues, la relación con él, digamos que estaba bastante bien, pero con todas estas malas decisiones, digamos que ahí también hay algo que uno, uno, cuando el olfato le dice que se están tomando malas decisiones, uno tiene que como seguir ese instinto. Pero, digamos que me acomodé mucho a que, venga, sigamos, 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 él tenía el capital, él puso todo su capital. Hoy ya no tiene capital, digamos que está todo el capital invertido en la compañía. Digamos que creyó en todo el tema comercial que yo le di, en toda la proyección y hoy estamos ya, digamos, con una compañía que más o menos en un año va a salir a flote con todo. Pero, digamos que la relación, después de todos los errores, aprendimos y aprendimos como a manejar la situación de los errores y sacarle provecho a esos errores. Genial. Juan, Andrés Lava pregunta, ¿cuál fue la más mala decisión financiera en todo este proceso? La más mala decisión financiera, adquirir préstamos extra bancarios. Esa fue la más mala decisión, porque, pues, a unas tasas muy altas, con unas condiciones, unos plazos muy cortos, y no, digamos que fue la más mala decisión financiera. Bueno, aquí hay, William Pinilla pregunta, ¿nos das algunos tips para diferenciar entre lo urgente y lo realmente importante en esa situación tan estresante? Claro, mira, si nos hubiéramos sentado en ese momento a pensar si el negocio debería haberse, era invertir todo el dinero para mantener la relación con D1, teniendo esas platas extrancarias. Si nos hubiéramos enfocado en una asesoría financiera con alguien experto, en donde apoye microempresarios, antes de empezar a endeudarnos, muy seguramente ahí hubiéramos tomado la decisión de lo importante que era la continuidad de la empresa, la continuidad de la materia prima, con una proyección financiera ajustada a la realidad del negocio, y no apagando incendios, que era lo que estábamos haciendo. Genial. Y la última. Deberíamos haber dicho, venga, dime, sí dime. No, dime. La última. No, y es aprender, ahí es donde uno aprende que uno tiene que mirar más allá de lo que está pasando en el momento, sino más allá de las situaciones posteriores. Ok, perfecto. Y ahora sí, la última. ¿Cuál era tu rol o tu contribución en el Grupo K? Mi rol en Grupo K es, yo soy la persona comercial, soy la persona que manejo el tema logístico, digamos que el tema de costos, el costo logístico, el costo de venta, digamos que es una fortaleza mía, y manejo las relaciones comerciales con D1 y la investigación de nuevos productos para desarrollar, pues para hacer el crecimiento de la compañía buscando nuevas oportunidades de negocio. Perfecto, gracias Juan Pablo. Hay varias preguntas en el chat, entonces te pediría el favor de que nos las puedas ir contestando a las personas por el chat, así que todos se van a quedar ahí con sus preguntas, pues con la respuesta a sus preguntas. Entonces vamos con nuestra siguiente speaker, ella es Paola Forero, y es la directora de Bursity y es fundadora del Grupo Empresarial Chayi. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Catalina, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches a todos. Entonces mientras Paola hace la… Ahí se me olvidó la palabra. Comparto. Proyecta la presentación. Voy a contarles un poco de quién es Paola. Paola tiene una trayectoria de más de 15 años trabajando en la industria bursátil. Es experta en estructuración de portafolios de trading y formación ejecutiva para profesionales en trading electrónico y psicología de trader. ¿Ya pudiste compartir? Ya. Listo, bueno Paola, entonces tienes los siete minutos cuando desees. Bueno Cata, intenté reducirlo al máximo en mi speech back, vamos a ver si me va bien. Vale, ahí vamos. Bueno, pues voy a contarles de uno de los fracasos que tuve. Recién empecé toda esta vida del emprendimiento que fue hace más de 15 años y cómo llegó, cómo se voltearon las cosas para que eso fuera un gran éxito que hasta hoy pues se ha mantenido. Bueno, como comenzó todo por allá en el año 2005 o antes más bien como 2004 más o menos, estaba comenzando en Colombia a llegar todo el boom del trading electrónico, se estaba democratizando todo el tema de las inversiones bursátiles a través de toda la tecnología. Digamos que estaba pasando de solamente ser de los corredores de voz a que los llamaban o por teléfono a que ya hubieran plataformas que cualquier persona pudiera acceder. Y era un boom muy interesante. Aquí en Colombia había un par de firmas, dos, tres firmas que estaban. Y era un par de firmas, dos, tres firmas que estaban. Y era un par de firmas, dos, tres firmas que estaban.